El día de hoy les enseñaré 10 cosas que podemos hacer en el monte nevado. Comencemos. Número 1 Si en algún momento te sentís solo, ups perdón digo aburrido, recordá que puedes hacer un muñeco de nieve con la nieve. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Número 2 Sin duda hacer snowboard, es una de las cosas que si o si debes hacer si estás en el monte nevado. El que no lo hace es porque no tiene pies, o su mamá no lo deja. O ya vio tantos vídeos míos que los dejé con el mismo intelecto fallido que tengo. Número 3 Acá en el monte hay varios osos que amenazan a la sociedad con lo peligrosos que son, por eso si estás al pepe, podés venir a cazar animalito. Uy justo acabo de ver uno, iré a acercarme. Justo entonces por pura coincidencia. Oh maldita sea. Levantate dale, que te pasa. Ya ya dale ni te toqué. Número 4 No me cabe duda que esta es una de las mejores cosas que se pueden hacer aquí, y se trata de romper los postes de luz con las bolas de nieve. Rayos la policía Número 5 ¿Y qué mejor que volar como pajarito? Para esto, deberán subirse a la colina y saltar. Olvidarse de todos los problemas por un rato, olvidarse que estamos en Latinoamérica, olvidarse, olvidarse, olvidarse. Y olvidarse, olvidarse, olvidarse. Cuando digo olvidarse, me refiero a olvidarse, olvidarse, olvidarse. Moriré pobre. Número 6 Cuando hay pequeñas diferencias, las arreglamos con pequeñas armas. Ya dispara por una jodida vez. Gente sean bienvenidos a la ruleta rusa. Que ruleta ni que ruleta, disparaos y no comien. Rayos. Ja 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 ja, ahora me toca a mí. Te mataré. Ja 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 ja, mejor te mataré yo. Ja 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 ja, eres muy malo, ahora sí va en serio. Oye, ¿y si mejor jugamos otra cosa? No. Yo te quiero matar. Pero ya ni me acuerdo por lo que peleamos. ¿Qué me importa? Dispara ahora. Pero a... Dispara. Juguemos. Dispara. Pero ya... Dispara, 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 dispara... Te dije que jugáramos a la play. Número 7 ¿Alguna vez han jugado a la escondida nivel Dios? Si no lo han hecho el juego, trata de que uno se esconda y el otro lo caza, tipo el señor Burns. Las presas que cazaré son todos ustedes. Pero como soy tan generoso, les daré a todos una ventaja de 5 minutos. Comiencen a correr. ¿5 minutos corriendo? Dispáreme ahora. No lo puedo creer, nunca me había pasado en todos estos años de cacería. Este tipo se está haciendo pasar por un muñeco de nieve. Es simplemente increíble, jajaja. Número 8 Con el permiso de todos los presentes, procedo a tirarme a la nieve. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Número 9 En un juego roleplay lo que uno quiere realmente es socializar, y eso me gusta del monte nevado. Hola. Aunque hay ciertas personitas que no saben lo que significa, como ese tipo. Seguro le pegan en casa. ¿Eugín que me dijiste? Será mejor que me vaya a mi casa. Vení flaco, vení necesito hora. Número 10 Y para terminar con el video de hoy, tenemos a uno de los mejores placeres de la vida, que es hacer lapis. Y mejor si es en la mañana, ya que leerás. Un saludo a, Alondra Coronel, Alessandra Cruz, Roblox es el mejor, Giancarlo Reyes, Pablo Fuentes, Monse Olmedo, Max, Ramirito Godoy, y finalmente a Emanuel Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!